Y a partir de este 13 de diciembre, las personas que ya pagaron el marchamo y tuvieron una reducción podrán pedir una devolución para tal fin, ya que el Ministerio de Hacienda abrirá una aplicación en su página web. En el monto del marchamo, desde el lunes, entró a regir una disminución que va desde los 500 hasta los 3,500 colones. El rebajo obedece a los nuevos cálculos del valor fiscal de los vehículos que realizaron las autoridades basado en el índice de precios al consumidor en el mes de septiembre. Lo único que deben buscar es la placa del vehículo y el dueño registral del mismo o el representante legal deben incluir ahí una cuenta IVAN en la cual se les va a depositar el monto adeptado. Los primeros pagos los vamos a realizar a partir del lunes 19 de diciembre.